Bueno, los cojones, los cojones, Nacho González, Vicente Gómez y Valle. 37 añitos, no son tantos. Un poquito de finalización para el asesor, a tocar de cara y descargar, a reparar, a reparar. A ver, vamos, a ver. Estamos hablando, hay que diferenciar de un proyecto social a un proyecto de 42. Yo tengo 43 de diciembre en el que iba. Ah, I'm here. Antes, cuando tenías 18 cumpleaños, los 18 de diciembre eran 14, no, 18 casi, 18 casi.